En las comunidades de Masaya, las lluvias dejaron incomunicadas muchas zonas, porque los caminos principales resultaron seriamente afectados. Este pasado fin de semana, unos días después de haber pasado el huracán Iota por Nicaragua, los pobladores de la comunidad Túnel, con palas y cobas, se dispusieron a reparar este transitado camino. No hay respuesta ni la alcaldía, entonces nosotros tenemos que hacerlo, porque aquí, mirá, puedes ver aquí, los camiones se pega, entonces tenemos que componer a nosotros los pobladores. Es la avenida central, aquí es donde pasamos, para el mercado, para acá, entonces es el camino principal de esta comarca. Crece que estamos componiéndolo, porque lo separató. Esperamos que las lluvias calmaran, y entonces estamos, ahorita, componiéndolo, güey. Yo sé, los vehículos, ya, pues, entonces, con una medida compuesta que le estamos dando, aquí ya la gente va a pasar de todo. Y aquí nadie nos compone el camino. Todo bien de las autoridades. Nada, nada. Somos tierra de nadie aquí, güey. Con costo más, damos la pipita de agua de los ocho días, pero eso no es suficiente, usted sabe. Nadie sale de la pobreza con eso. Y es que este mismo daño se percibe en las comunidades al norte de la ciudad de Masaya, en donde los agricultores sufrieron las consecuencias de las lluvias, porque se vio muy afectada la salida de la producción de perecederos y lácteos. Lo primero es que sacar las cosechas de aquí, de los lugares, sacar la producción de la leche, y todo los perjudica, porque ya, y si vamos a Masaya a hacer sus compritas, cuestiones, siempre no hay transporte. Usted puede pasar los vehículos, los buses, toda la cuestión, porque hasta aquí entran gente de esos que anda repartiendo gaseosas, de todas las cosas de productos que andan vendiendo, no pasan por lo mismo que está el camino desbaratado. Este ha sido un reporte desde el departamento de Masaya, Doela Milcar, Gallego.